Internet cambió la forma como compiten, publicitariamente hablando, las empresas, porque ya no compiten por espacio, sino por la atención. Pensemos en el año 2000 y anteriores, cualquier compañía que quería mostrar su producto o servicio tenía que irse a un periódico, a la televisión, a la radio, y tenía que incrustarse dentro de su parrilla. ¿Qué ocurre? Que los diarios no son infinitos, la radio tampoco es infinita, es un espacio limitado que se precompra, es un recurso escaso y por lo tanto el precio es alto. Cuando un recurso es escaso, el precio es alto y solo pueden estar los que pueden pagar por ello. Internet abre la posibilidad a que cualquiera de nosotros pueda hacer publicidad con muy poco presupuesto y también quita la limitación de espacio. ¿Por qué? Porque Facebook es infinito, porque Google es medianamente infinito, lo que quiero decir es que hay muchísimos sitios web, yo creo que si uno navegara por todos no acabaría nunca antes de morir. Entonces esto hace que la publicidad pueda estar accesible para todos y no solo eso, mostrarla para las diferentes personas dependiendo de sus comportamientos, ya no es mostrar todo a todo el mundo, sino mostrar el mensaje que es para la persona que es. Esta forma de competir, publicitariamente hablando, hace que nos tengamos que centrar o entender bien qué ocurre con las personas. Cuando acudimos a Internet, a buscadores o a redes sociales, tenemos dos principales disparadores de este ir a Internet. La primera es, tengo una necesidad, reto o problema. Esto está relacionado con videos anteriores donde hablamos del buyer persona. Y cuando tengo una necesidad, reto o problema, ¿dónde suele ir la gente? Se va a Google o a YouTube. Tú a Facebook, es verdad, también puedes ir a buscar soluciones a tus problemas, sobre todo en los grupos de Facebook, en las wikis que se han creado, pero la mayoría de nosotros acudimos a Google o a YouTube. Y cuando tienes un problema, reto o necesidad, sueles pasar mucho tiempo consumiendo esos contenidos y de un contenido a la vez y la probabilidad de que tomes acción para satisfacer tu problema, reto o necesidad es alto. Por lo tanto, tienes que centrarte en escribir muy buenos contenidos para ser encontrado en Google y en YouTube cuando la persona esté buscando satisfacer sus necesidades, retos o problemas. Generalmente entramos a una red social a satisfacer nuestro ocio porque queremos leer noticias, queremos informarnos de qué ha pasado con nuestros amigos, queremos saber qué han puesto los influenciadores que seguimos. Y eventualmente, algunas personas usan también las redes sociales para satisfacer sus necesidades, retos o problemas. Sin embargo, la mayoría lo hace por ocio. En las redes sociales, el tiempo con cada contenido es efímero. La gente pasa muy rápido por las publicaciones, a diferencia de con un sitio web donde un tiempo medio de navegación puede estar alrededor de un minuto o más, dependiendo del contenido. Por redes sociales, si tú haces el cálculo cuando estás haciendo scroll o bajando en ella, te demoras segundos, menos de uno, dos, tres segundos viendo cada publicación. Por lo tanto, aquí la competencia, sobre todo en redes sociales y también en Google porque la gente antes de ver un resultado de búsqueda se informa con lo que ven el título y la descripción, es hacer cosas tan buenas que llamen la atención de la gente para que se queden conectados y vean el mensaje por más tiempo. Porque si invertimos mucho, por ejemplo, en redes sociales, con mensajes publicitarios que no llaman la atención o con contenidos que no llaman la atención, no vamos a ser vistos por nadie porque la gente pasa muy rápido por ellas. Y también entendiendo que la probabilidad de acción de una persona en las redes sociales es muy baja porque entró a ella, ¿por qué? Por ocio. No entró a ella porque tenía una necesidad, reto o problema. Importante que entiendas estos dos conceptos porque todo esto nos va a permitir crear una estrategia digital entendiendo los momentos de la gente y entendiendo el arsenal digital que también veremos luego.